La Asociación Ministros Pastores de Barranca Bermeja está realizando una convocatoria para hacer una jornada de oración por Barranca Bermeja, esto con el fin de hacer un clamor por la restauración espiritual de la ciudad. La violencia que se ha vivido en la ciudad en los últimos meses es el motivo por el cual se ha organizado esta jornada de oración, con la que se busca dar una palabra de aliento, fortaleza y esperanza en Barranca Bermeja. Esta es una invitación, una convocatoria realmente para toda la ciudad porque nos preocupa muchísimo la, yo digo, la zozobra que muchos de los barranqueños están experimentando con el crimen, la delincuencia, los homicidios, los hurtos y para nosotros es preocupante porque a veces nosotros tenemos buenas estrategias de seguridad pero a menos que Dios intervenga tocando los corazones de las personas es muy difícil y nosotros creemos firmemente que debemos clamar a Dios para que Él extienda su mano de poder sobre la ciudad porque Él ama a Barranca Bermeja, Él ama a Barranca y nosotros creemos que es tiempo de clamar. Varios son los miembros de esta asociación y líderes sociales de la ciudad quienes se han vinculado a esta jornada de oración. Bueno, nosotros estamos trabajando con la asociación de pastores, varios líderes de la comunidad, entonces es una, digamos, es un proyecto en equipo y estamos trabajando con diferentes líderes también de la ciudad y creemos que esto es una oportunidad para que juntos como personas temerosas de Dios clamemos al Señor y le digamos Dios necesitamos que tú intervengas en Barranca Bermeja. La cita es este domingo 18 de agosto a partir de las 8 y 30 de la noche para que instituciones, comunidad cristiana y comunidad en general haga parte de este clamor por la paz y restauración de Barranca Bermeja.